Para hablar de las huastecas Hay que haber nacido allá Saborear la carne seca Con traguitos de mezcal Fumar el cigarrito de hoja Aprenderlo con pedernal Aquel que mejor lo moja Más sabroso fumará De esas huastecas Yo no sé lo que tendrán El que nadie las conoce Regresa y se queda yo Guastaca linda ¿Cómo te voy a olvidar? Si nací con tu creencia Y nací con tu cantar La huasteca potosina Tiene flores de amontón Cierras llenas de neblina Y laderas de ilusión En la huasteca Hay de alguien seno Se alquila el corazón Aunque diga que dispense No amanece su colchón Esas huastecas Yo no sé lo que tendrán El que nadie las conoce Regresa y se queda yo Guastaca linda ¿Cómo te voy a olvidar? Si nací con tu creencia Y nací con tu cantar Guasteca veracruzana Que se arrulla con el mar Le canto por las montañas Y se duerme en el palmar Que las atoros ladinos Corriendo por el breñal Mientras lloran los violines Guapanqueando en el corral Esas huastecas Yo no sé lo que tendrán El que nadie las conoce Regresa y se queda yo Guasteca linda ¿Cómo te voy a olvidar? Si nací con tu creencia Y nací con tu cantar ism immigrants O en el fondo Ya o en el fondo Aguñadi Y nací con tu cantar Y nací con tu cantar 往 letís en tu santé Y nací con tu nutrición Y nací con tu amor